Muy pocos de nosotros somos enfermos mentales Y que si quieres ver algún programa de televisión en especial, pues lo dices Quiero ver tal programa ¿Sabes lo que quieren hacer mis padres con mi colección de cómics? La quieren vender Mi tesoro, tío Mi infancia, mi adolescencia, todo ¿Qué va, tío? Me han despedido de la tienda de cómics No jodas Mira, por defender mis ideales En las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidas Y se me abrieron de pronto como ramos del asiento ¿Qué día es? Lunes Muy bien, muy bien Bebe vino, ¿no? El dibujo Se me cruzan temas Estoy hablando de una cosa y de pronto me pongo a hablar de otra Bebe, ¿no? Bueno, yo he tenido siempre una pasión, ¿no? Por coger cualquier papel al vuelo Y trazar cuatro trazos, ¿no? Y de pronto ver ahí una cara, un bosque, unos pájaros volando No te gusta el dibujo a ti Bebe vino, ¿no? Quiero follar contigo Debe Otra Basta ya, profeo En el filo de la piedra Vamos a un rincón oscuro Donde yo siempre te quiera Que no me importa la gente ni el veneno que nos echan Por 65 dólares mensuales, mamá Renuncio a todo lo que sueño con hacer y ser siempre El corazón de mi nena Sí, mira cómo late Golpeando como un martillo ¿Cómo iba a saber yo lo que pasaba? Tú no estabas aquí ¡Habías desaparecido! ¡Cállate! La noche del casino Yo no le habría hecho el amor Las anteriores te van a parecer caricias comparadas con las que te... ¡Pero! ¡Vas a dejarme morir! ¡Eres una hija de puta estúpida!